... ... Hubo un grupo que era muy representativo de la zona de Bolívar, que mutaban las gaitas y los tambores muy bien, que era patacoré, se desintegró, hay mucha gente, puedo mencionar buenos gaiteros, por ejemplo como Hugo, como Mañe, gente buena que esta aquí en Bogotá que sabe esto, Gustavo, gente chévere que esta dentro de esto, y que ha nacido dentro de la mata, ha estado en el mismo calabazo, cucaracha en el mismo calabazo, que ha nacido dentro donde se dan estos ritmos, que de una u otra forma han visto el carnaval de Barranquilla, han visto los festivales de ovejas, de gaitas y de tambores, han ido al Banco Magdalena a ver los festivales de la cumbia, entonces, son personas que si tienen capacidades, y si tienen una investigación en esto, y el grupo Sombatá, que yo si vivo de esto, y tengo 27 años, de estar haciendo esto, nací en el carnaval de Barranquilla, y metí en toda la costa, con su fabricación de los instrumentos, su fabricación de las cañas, la fabricación de las cañas en ellos, y los hago, los hago, y ya los he llevado a un concepto técnico mejor, lo que es la instrumentación, el ritmo si, lo mantengo como es, porque he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a la Batata Paulino Salgado, que es, yo considero, el máximo exponente que tiene Colombia, a nivel de los cueros folclóricos, a nivel de la perfección folclórica, el maestro Batata, heredero de una tradición africana de su padre, del gran Batata, este es el Batatica. Entonces, por ahí, aunque en Colombia, y en la costa polánica, existen grandes percusionistas, excelentes percusionistas, y excelentes investigadores de esto. Por ejemplo, yo me quedo admirado, cada vez que voy al carnaval de Barranquilla, hay niños, y jóvenes, ejecutantes de esta percusión, y de las gaitas, y del niño, muy berracos, excelentes ejecutantes de esto, excelente, un Jorge Álvarez, un... Jorge Malva, un Rapito, son personas que lo dejan a uno, el hijo de Estefanía Caicedo, que son unos percusionistas buenísimos, buenísimos. Gilbert. No, 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 Gilbert todavía dentro de esto no... O sea, Gilbert es un gran percusionista, pero no, tiene la trayectoria por Floreca. O sea, el alumno mío, así como de lío mío, comenzó a recibir clase de esto, es muy bueno, pero él tiene que... una cosa es recibir la clase, otra cosa es nacer en la mata, y sentir la cosa desde niño. Él la puede tocar, pero yo sé que no la siente. Esto es una vaina que va como uno, que nace como uno. Entonces... Jorge, ¿tú crees que hay un público en Bogotá que cono... un público conocedor del folclore? Hay un público conocedor de la música popular, que es muy diferente a conocedor de la música folclórica. Es que mucha gente confunde lo popular con lo tradicional, o con lo folclórico. Lo popular es una partecita del hecho folclórico. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente conocedora de la música popular colombiana, pero no de la música folclórica colombiana. Y ahí es donde está el gran detalle. Y... los grandes investigadores que se dicen en nuestro folclore, han tenido un gran error. Que yo lo pongo desde el punto de vista periodista, no desde el punto de vista antropológico de la cosa. Han hecho es... una entrevista periodística, no un reportaje o una investigación antropológica que tiene que más profundidad. Es fácil leer los libros del folclore de Colombia, los que se encuentran, que los investigadores confunden el ritmo de la cumbia con el baile de la cumbia. No saben cuándo es cumbia y cuándo es baile. Y no saben diferenciar entre baile y cumbia. Entonces, entre una danza y un baile no saben diferenciar. Entonces, ahí están los grandes errores. Cuando tú te hablas de cumbia y se lo dices a una persona por año o a alguien que no conozca las tradiciones folclóricas, dicen, no, es que la cumbia es el baile tradicional de Colombia. No, la cumbia es el ritmo de Colombia y lo que se baila es cumbiamba, que es el pesejo de la cumbia. Entonces, en esos pequeños errores que encontramos, que para mí son grandísimos, como de aquí a Monterrate, vemos los grandes errores que hay en los libros. Entonces, definitivamente, no saben diferenciar de lo tradicional, de lo popular. Donde ya mucha gente, por ejemplo, de la follera colorada, los grupos de danza la han tomado para bailar la cumbia, la follera colorada. El ritmo puede ser cumbia, pero no es folclórico, es una pieza musical popular. Entonces, donde confunden el chandé con el garabato, como lo hace Elia Zapata Olivella, que se dice decir una gran investigadora, y coge, baila la danza del garabato, o la danza de la muerte, con ritmo de chandé, y dicen que el garabato. Entonces, desencuentran, donde la misma Totola Mompocina se confunde entre el ritmo de garabato y chandé. Entonces, démonos cuenta de ahí, chandé, chandé, garabato y garabato. Y la danza de la muerte es una vaina muy diferente. Entonces, por ahí, hay mucha gente que sabe mucho de lo popular, pero no de lo tradicional folclórico. ¿Tú dirías que las investigaciones se han basado dándole énfasis a la danza, y no a lo musical? Lo que sucede es que nuestras tradiciones culturales, generalmente, lo que es la danza, el teatro y la música, nacen iguales. Desde que el mundo es mundo, desde que la cultura se conoce, esas tres partes no se pueden separar. Entonces, mucha gente ha podido apreciar grupos de danza, como el de Levia Zapata, y se van por el... Porque oye la música, creen que esa música ya pertenece ese... directamente a ese baile o a esa danza. ¿Sí? No. Cada cosa tiene su origen. Aunque estas cosas no se pueden separar. Pero sí ha pasado de que ha habido los errores de que cogen un ritmo porque se acomoda, un ritmo porque se acomoda tal danza y lo dejan. ¿Cómo pasó con el chandel? El chandel lo coyeron y lo acomodaron ahora, lo que logran, a la danza del garabato o la danza de la muerte. Pero eso no. Eso tiene su ritmo tradicional. Que no lo conozca es otra cosa. Entonces, que el porro lo asimilen con el baile del porro, es otra cosa. Pero si nos vamos al fondo, primero hay que conocer el ritmo para después hacer el baile. Un momento. Un momento. Un momento, Ahí hablando, perdón Pau Ahí hablando vamos a acotar Por ejemplo la gente Dice que las bandas Que las bandas De Córdoba, de toda la área Del Sinú y Sucre Son folclóricas Yo digo que no No son folclóricas Son populares De música popular Porque el porro va Antes de que se hicieran las bandas Con pistones Y ya, deseen cuenta Los folclóricos no pueden aceptar El cobre ya aliado El pistón ya hecho ¿Sí? Una trompeta, un redoblante Ya con Material Metálico Con baquetas estudiadas Un bombo Ya estilizado ¿Sí? Con pernos y todas estas cosas Y una cosa Todavía El material La aleación del cobre O del aluminio Y todo eso Cuando se dieron Eso todavía aquí en Colombia No se sabía que era eso Pero si se sabía hacer De una madera de banco O de ceiba Un bombo tradicional Un redoblante Típico De madera Con cueros Naturales De tatabro De chivo Y se le ponían Las tripas de gato Las tripas de gato Seca Para lo que era El entorchado ¿Sí? Con eso era Que se ejecutaba Y se hacían Las melodías Con una flauta Jabá Que es parecida A una caña de millo Pero tiene Dos orificios más Y no se tocaba Transversalmente Así horizontal Si no se tocaba De esta forma La flauta Jabá La flauta Clarinetes Que la tocaba Los hermanos Inciendro ¿Qué más bacana? Todavía lo toca Entonces Eso de que Las bandas Folclóricas De San Pelayo No Esas son Las bandas De música Popular De Córdoba Que se conocen En esa área Como bandas Pelayeras No como lo dicen Y que bandas Papayeras Bandas papayeras Es un sembrado De papayos llenos Bandas pelayeras Y no tamboleros Pero bueno Nos cachan Con lo que dijeron Que papayera Oyeron mal Y era pelayera Como hay otra Que escuchamos Que le dicen Al que toca el tambor El tamborero El tamborero Es aquel que mueve Un tambor de gas O de petróleo El que toca Estos instrumentos Se llama Tambolilero Ejecutante De un Tambor Eso Hay mucho Desconocimiento De nuestra música Tradicional Y eso Se han encargado Grandes Grandes Investigadores Que a nivel nacional Se creen Los plus Ultras En esto No es que Estén en contra Del maestro Validia Morales No es que Estén en contra De Piñero Colpas Ni de Zapata Olivella Lo que sucede Que para poder hablar De la música De la música tradicional De la música tradicional Y a poder hablar De la danza tradicional Hay que ser Danzarín Bailarín O músico Y ninguno Y ninguno de estas personas Antropólogos Antropólogos No son Ni músicos No es que se ponen a hablar De instrumentación Folclórica Sin saber Sus raíces Ni su fabricación Y también se ponen a hablar De la danza Y no saben Ni cuando el hombre abosa Ni cuando la mujer Abosa En los bailes tradicionales De la costa atlántica Entonces Se pierde el tiempo Solo hacen Investigaciones periodísticas Como para tener Ahí un contexto Pero no van Al fondo Al fondo A la raíz De lo que son Las cosas tradicionales Se quedan siempre En lo superficial En lo superficial